Yo pienso que no son tan inútiles las noches que he de ti De marcha sigue, yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé Al menos que la tarde solo esta noche, prometo no tocarte esta segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa En definitiva, una sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso, amor Y se dice que a mi hombre hay una, hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno Igual que yo me pongo tus ojos, porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Y amigos para que maldita sea, mi amigo lo perdono Pero si te amo, puede parecer paralelo, mi sentimiento natural Cosa que yo no te he dicho, que mis problemas sabes que me llaman tú Por eso, tú me besas en tu voz Para sentirme un poquito más seguro Y no quiero ni decirme que he fallado Te acuerdas que también a ti te he perdonado A mí, dice lo siento, no te quiero Y te veo más en esta historia entre tus brazos ¿Qué quieres vas a hacer? Busca una excusa, y luego márchate Oh, tiene en mí No debías preocuparte No debías provocarte Yo te escribiré un par de canciones Matándome, ocultando mis emociones Pensando pero poco en las palabras Cábralele tu sonrisa Tan definitivo Tu sonrisa que a mí mismo Te obvió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún De mis problemas sabes que se llaman tú Pero por eso debes hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro ¿Quieres decirme que he fallado? Recuerda que también a ti te he perdonado No, 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 no Tiene más esta historia entre tus brazos ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, la, la! ¡Oh, no! ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, la! ¡Oh, no! ¡Muchas gracias!